Like the Hellcat Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Yo soy Sound y el día de hoy continuamos con Sly Raccoon Y bueno, sé que en el anterior vídeo lo habíamos dejado en aquella especie de gancho Pero el juego me teletransportó directamente hacia esta misión No sé por qué, pero lo hizo así que no pasa nada Comenzamos con esta misión Que el juego lo habrá hecho por algo así que nada Ahora tendremos que matar a este tipo, ¿no? Porque si no acabamos hechos lo que vendría a ser un mapache aplastado Y nada, cogemos esto, que es una herradura Por lo que veo, sí, creo que te salva de la muerte Porque en otros juegos de Sly ya básicamente te dejan más vida, ¿no? Pero aquí de un golpe te matan Al igual que nosotros matamos de un golpe a estos tipos Así que nada, mapache aplastado, no Otro día, amigo, otro día Así que nada, espero como siempre que se esté escuchando fenomenal el juego Recuerda, Sly, mantén pulsado el botón cérculo junto a las aureolas azules Para realizar movimientos súper sigilosos Claro que sí, Bentley, totalmente, amigo Nada, pues lo de las aureolas ya lo sabíamos No hace falta que nos lo recuerdes, Bentley Porque somos unos ladrones Sabemos de sobra, pero de sobrísima Lo que hacen las aureolas azules ¿A que sí, chicos? Por poco me caigo Súper ladrones Te digo yo a ti que no Vamos por aquí Y pasamos de las botellas Porque ya tengo todas Aquí exactamente no Pero para los trofeos ya las tengo todas Algo difícil de explicar y nada Pues qué tenemos que hacer aquí Vale Vale Por aquí Y hacia esta vidita Perfecto Vamos a bajar Y a seguir hacia adelante, chicos Así que nada ¿Qué es esto? Checkpoint, por favor Por favor Que no queremos fails O sí, no sé No, no sé Acabamos de perder la ladadura Di que sí Di que sí, Sly Te vas a morir, ¿no? No, no se va a morir No se va a morir No se va a morir Uh Pasamos Por poco, por poco Esperamos a la próxima Esperamos a la próxima Aquí igual Ah, bueno Aquí igual no Aquí 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 Joder Que toca pelotas eres, chorbo Que toca pelotas eres Ay, pesadillas Por favor, checkpoint Por favor No quiero acabar Mapache aplastado Gracias Gracias, mi amor Vamos por aquí Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Amigo Vale Esto se avisa Se avisa con Bentley De tipo Mira, Sly Que tienes que subirte al palitoque Y ya no habría más fails No habría más De verdad Pero bueno Que estamos teniendo muchos fails Y aparte de este ya tuve otros Porque llevo intentando grabar este vídeo 15 minutos O por ahí Pero no pude Así que nada Este va a ser el definitivo Si tengo algún fail Si tengo algún fail Lo tengo Y no pasa absolutamente nada La edición es mágica Chicos De verdad que la edición es mágica Y por muchos fails que haya No pasa nada De la serie Como siempre Yo sin fails No soy yo Y mis vídeos sin fails No son mis vídeos Así que bueno Como siempre digo Si os enseño un vídeo sin fails No es un vídeo de sound Porque yo siempre tengo fails Y si no los tengo Pues qué suerte Porque siempre lo suelo tener Así que Nada pues se va haciendo más difícil Cada vez esto Literal Y eso que acabamos de empezar Pero nada Ya si nos toca la colita Nos morimos ¿Verdad? ¿Verdad? Pero vamos a pasarlo ¿A que sí? ¿A que? ¿A que sí Slay? ¿A que sí? Pues sí Pues sí Increíblemente sí chicos Increíblemente sí Otro mapache aplastado No quiero De verdad Otro no Vamos por aquí Madre mía Vamos directamente por aquí Y nada También quiero decir Que muchísimas gracias Por esos Más de 30 likes Que de verdad Nunca había tenido Tantos likes En un vídeo chicos De verdad Nunca, nunca, nunca Así que de verdad Os lo agradezco muchísimo Porque cada vez Vamos llegando a más personitas Bueno ya estamos aquí de nuevo Tuve que cortar el vídeo Porque estaba muriendo Todo el rato En el mismo lugar Y no me daba la gana Sinceramente Así que nada Vamos por aquí Como siempre Que aquí nos habíamos quedado ¿No? Así que nada Matamos a este Porque no queremos Mapache frito Oh sí Oh sí Queremos mapache frito Chicos Decidme por los comentarios Si queréis mapache frito A mí no me apetece Demasiado Y bueno Como estaba diciendo Vamos a subirnos aquí Muchas gracias Por esos 30 likes Bueno más de 30 likes Se agradecen un montonazo Y bueno Como nunca he tenido Esos likes De verdad nunca Y es la primera vez Que tengo tantos likes Habrá gente que me diga Buah Pero si son pocos Son Pero bueno Para mí son muchísimos Porque nunca nunca Como bien dije He tenido tantos tantos likes Así que nada Se agradece un huevo Y nada Vamos a pasarnos ya A este nivel ¿No? Que ya va siendo hora Ya va siendo hora Vamos por aquí Y nada Por aquí Y por aquí Así que ahora Vamos a saltar aquí Y vamos a coger La llave En principio Todo bien ¿No? Llave Perfecto chicos Llave cogida Demerodeando un poco Y nada chicos Ahora sí Ya tenemos hecha La misión De la máquina Así que ahora Vamos a ir Por ejemplo A esta de aquí Y vamos a intentar Esquivar a este Macho 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 Vamos a matarlo Muertísimo Y cogemos esta vida Que hay aquí Que nunca viene mal Así que vamos A un robo elegante Que me llama la atención Y vamos a hacer esta misión Así que eso Vale Vale Por ahora Nada Vamos por aquí Vale Hay Esto que nos convierte En mapache frito No problema Porque lo pasamos En nada Ya veis Ya veis Ahora es cuando me mata Los rayos Y me quedo como Para que abrir La boca Así que nada Vamos por aquí Vale Vale Nuevos rayos láser Vale Madre mía Madre mía Te puedo esquivar fácil ¿No? Fácil 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 mis cojones Fácil mis cojones Bueno pues no pasa nada Vamos por aquí Checkpoint Botellitas Muere 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 Puto Vamos a romper el cartel Que no nos gusta Y vamos por aquí Con cuidadito Por favor Con cuidadito Sly Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Vamos por aquí Tengo miedo Por favor Dios ¿Por qué me meten Este estrés a mí? Vivo sin estrés Vivo sin estrés No pasa nada Vamos por aquí ¿Qué es esto? Que what is this? What is this amigo? Vale me tomas el pelo No quería recurrir A las putas aureolas azules Bueno chicos Ya me he pasado esa parte Por fin Me ha costado un huevo y medio Así que nada No pasa nada Vamos a coger ya la llave Ay que ganas Por aquí Por aquí Quizá 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 sí Vamos a subir ahí Que creo que es desde aquí Exacto Mirad Mirad Era tan No es lo que acabo de decir Pues sí Ventress Vamos por aquí Vamos por aquí Y a estos cosos No vale Fuego allá abajo Me da miedo ese nombre Sinceramente Fuego allá abajo He ido por el lugar equivocado No pasa nada Tenemos a Fontana Pero bueno Vamos por aquí Está siendo muy feliz Este vídeo Y otra vez Mi familia haciendo ruido No sé cuándo aprenderán Pero nada Vamos por aquí No pasa absolutamente nada Chicos Aquí la indicación de temperatura Se sale de la escala Esta debe de ser La fuente de energía De la máquina de tormentas Vale La fuente de energía De la máquina de tormentas Vamos a cerrar esto Que ya lo vimos antes Y vamos por aquí Tú déjame en paz Ojete Que te estás metiendo Con Sly Cooper El mayor zorro Mapache Perdón Mapache ¿Me va a llegar la velocidad? Creo que sí Bueno vale Checkpoint Vamos por aquí Si oí ruidos Es mi familia Como siempre os digo Y no pasa absolutamente nada Siempre hacen ruido Innecesario Así que bueno Es por aquí arriba Que hay que ir por aquí arriba O eso creo Pero bueno Bueno chicos Perdón por ese corte Pero es porque están haciendo ruido Así que nada Ahora con mucho cuidado Vamos por aquí Con mucho cuidadito Sly Se ha acabado hasta la música Del tiempo que llevo cortando Pero nada No pasa nada Vamos por aquí Con mucho cuidadito No vaya a ser que nos matemos Aunque tenemos una herradura De la suerte Así que no pasa absolutamente nada Otra herradura Otra herradura Que bug Que bug Tenemos dos herraduras Tenemos una de oro Vale Quitao Contra mí no puedes Así de claro Te lo digo Vamos Vamos por aquí Checkpoint Y el pesado Y el pesado de antes Ay mi madre Ay mi madre Que pesado es Por favor Traos que truqueda con esto Y nada Ya podremos ir por aquí abajo O como se hace esto Explícame tú a mi Como se hace amigo Explícame tú a mi Por favor Como coño se hace De verdad Ah vale 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 Ya se Ya se Ya se Nada amigos Nada No pasa nada Vamos por aquí Vete a la mierda Y llavecita Perfecto chicos Llavecita Y ya hemos acabado Todas las misiones ¿No? O donde tengo que ir ahora Me parece que Tengo que ir aquí abajo ¿No? Eh si Perfecto Ponemos las llaves No me digas que pierdo Joder Pues nada Tenemos que subir hasta allá arriba Quiero acabar ya con las misiones De esta zona En este vídeo Así que nada Vamos por aquí arriba Que he visto que hay una misión Y creo que se ha desbloqueado Al abrir esas Y nada chicos Vamos por aquí La completamos Y ya Creo que en el próximo vídeo Ya estaremos En otra zona ¿No? Vale vale Fuera 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 por favor Un hábil disfraz Eh bueno chicos Pensándolo mejor Bueno como estaba diciendo Lo he pensado mejor Y dejaré el vídeo de hoy Por aquí Así que espero que os haya gustado Reventad el botón de likes Que de verdad La última vez que hicisteis Me impresionó la cantidad de likes Que llegamos Pero reventasteis el botón Que es lo importante Así que nada Acordaros Dadle like Suscribiros Y tocad la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y dicho esto En el próximo episodio Nos veremos en esta misión Un hábil disfraz Así que nada chicos Hasta luego Y perdón Por tantos fails En este vídeo Un hábil disfraz Un hábil disfraz